La palabra de Dios que nos está hablando a nuestra vida es aquí, vengo pronto. ¿Qué significa? Que ya está a la puerta. ¿Quién viene? Es como cuando el reloj suena y se hace una hora ya. Suena, ¿verdad? Que se acabó la hora. Entonces, Cristo está a la puerta. Y si no estamos apercebidos, ¿qué triste va a ser? Hoy en día, ¿qué de lo que se habla? Miren, ¿cuántas cosas están pasando alrededor del mundo? ¿Usted lo ve? Y mire, yo he visto gente por allá predicando con la lluvia, mojándose las bocinas, mojándose ellos, unos que andan enfermos, que andan predicando. Pero Dios me mandó y me dio la comisión de que les predique, que Él viene, que preparen sus vidas, porque Cristo viene. ¿Cuánto está destruyendo el agua por allá? ¿Cuánta gente, animales? Todo eso arrastra la lluvia, hermano. Todo eso que se está abriendo, de verdad, que no está a la puerta. Ya no estemos durmiendo, ya no le tenemos tanto mente a cosas que no edifican. Si no hay que buscar. Y mire, cuando uno está joven, uno hace caso miso. Uno de los mismos habla, pero Dios le va a sacar lo que tiene oculto. Dios no lo va a sacar a Dios. Porque lo que tiene es oculto, Dios no lo va a dejar. Dios lo va a sacar. Porque a Dios no puede ser burlado. Dios sabe que temprano va a manifestar las cosas, hermano. Porque estamos en Cristo, estamos en la verdad. ¿Por qué no queremos servir a Dios? Decimos, este lugar es santo. Yo te quiero decir que sí es santo. ¿Sabe quién es santo? Santos somos nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Grande Dios. La santidad está en nosotros. De cómo vamos a andar, cómo vamos a mover. No es el altar este. Sino el altar somos nosotros. La iglesia somos nosotros. No es este lugar. Este es un ascuato aquí donde nos reunimos. Pero la iglesia somos tú y yo. ¿Sabe que uno debe de cuidar y caigar? Porque yo no voy a andar. Donde quiera que vaya donde esté, debo de andar bien. Porque tengo que predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dice, yo soy el que oyó y vio otras cosas. Y después que las hubo oído y visto me portré para adorar a los pies del ángel. ¿Qué me mostraba estas cosas? Mira que Juan se quería apostar. Yo quiero decir una cosa. Hay hombres que cualquier cosita que pasa se le hincan a la mujer y eso es antibíblico. Estos antibíblicos, ¿ustedes dónde les puede humillar a la mujer? Humíllesele a Dios. Amén. No a la mujer ni al hombre. Oh, perdóname. Y para que te creas que hincas. Juan, qué error tan grande cometemos. No. Hay que hincarnos, doblar rodillas a Dios. A Él vamos a humillarlo. Ya conocimos la verdad. Conocimos a Cristo. Es al Señor. Aquí me lo tengo que humillar. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bien. Dice, pero Él me dijo, mira, no lo haga porque soy concierto tuyo. De tus hermanos los profetas. De los que guardan la palabra de este libro. Ahora, adora a Dios. Gloria. Adora a Dios. No hay que, mi hermano, no tienes por qué encargarle a un hombre. Dígame. ¿Por qué te le vas a encargarle a un hombre? Si somos iguales, dice el Señor. Soy hermano de tus hermanos. De los profetas. Gloria a Dios. El Dios de los Espíritus envió al ángel para hablarle a los siervos de lo que va a venir y de lo que va a suceder. Nos está advirtiendo. Y nosotros tenemos que dar oídos a la voz de Dios. No se descuide, hermano. Porque un abrir y cerrar de ojos, como cuando la luz se va, así vendrá el Señor a la tierra. Y la iglesia debe estar preparada, mentira. Porque Cristo viene. Amén. Solamente hay que adorar a Dios. Hay que darle la gloria a Dios. Hoy, hermano, mire, hoy que podemos, hay que adorar a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Yo miraba a una persona en el Facebook, en una iglesia grande, la iglesia. ¿Cuánta gente con sus dos manos y sus dos pies? Dios mío, me quedé analizando ese hombre. Y este hombre, sin pies, sin más, con una mano. Gloria a Dios. Aleluya. Y en una silla de ruedas. Oh, Señor. Aspirando en la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Qué lección nos da el Señor, hermano. Amén. Amén. Aleluya. De verdad, cuando hay voluntad en el corazón de hacer las cosas. Amén. Y no te pueden pedir nada. Este hombre aspirando con ese caído y aspirado y con ese cable. Y Dios mío, tanta así de gente. Santo. Gloria a Dios. Y buena. ¿Y quién agarraba la aspiradora? El que no tenía una mano y los pies y con una mano le andaba haciendo y se movía la silla de ruedas aspirando. Santo. Aleluya. Como que Dios dice, ¿habrá algo imposible para mí? No. Cuando hay voluntad de hacer las cosas. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros lo que hacemos es mirarnos a la gente. Santo. Aquel no hace, aquel no hace lo otro. Aleluya. Y porque aquel no hace, tú agarras lo que esa pregunta está haciendo. No. Nosotros hemos de ser mejor cada día. Gloria a Dios. No me puede igualar a nadie. Yo cada día voy a ser mejor porque mi recompensa va a venir. Mi recompensa me la da al Señor. De lo que yo haga. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y me dijo, no selle la palabra de esta profecía, de este libro. Porque el tiempo está cerca. Cristo está cerca, hermano. Amén. Cristo está cerca ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Que cuando andamos perdidos. Ahora más que nunca. Cristo está de nosotros. Aleluya. Está a nuestro favor y está a nuestro lado. No desmayemos. No desmayemos. Sigamos adelante. Confiando. Creyendo en el Señor. Porque mire. Hermano, va a ser triste cuando la iglesia se vaya. Amén. Cuando ya el Espíritu no esté en la iglesia aquí. ¿Qué va a ser de la gente? Amén. ¿Sabe qué va a haber? Son los odios. Destrucción. Sí, amén. Y la iglesia se va con Cristo. Amén. Y ahorita, miren todo lo que está pasando. Y todo lo que se está viendo. ¿Qué esperamos? No se descuide de la salvación, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El que es injusto, dice. Sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese. El que es inmundo, siga inmundo. Y el que esté ensuciando, sígase ensuciando. Pero el que es santo, santifíquese. Santifíquese, consagrándose más. Sírvale a Dios más. Busque a Dios más. Apárquese de la maldad. Apárquese de este mundo pecaminoso. Apárquese de la idolatría. Apárquese de esta corriente, de este mundo. Porque no lleva nada bueno, hermano. Por un momento es un deleite. Pero después serán las consecuencias de nuestras vidas, hermano. Porque el Señor habla a tiempo. Y de nosotros queda. Miren, para pecarnos es la que te pongan una pistola. Nosotros mismos se hemos seducido. Nadie te obliga, nadie te mete un cuchillo. Tú mismo eres seducido a lo que tú quieras hacer. Amén. De aquí depende hacerlo o no hacerlo. No queda de Dios. No queda de nadie. Queda de uno mismo. Uno tiene que ser responsable de todo lo que uno hace. Pero de lo que hace, pierde las consecuencias tarde que temprano. Amén. ¿Ves? Gloria a Dios. Aleluya. Y dice aquí yo vengo pronto con mi ganadón para recompensar a cada uno según sea su hora. Dios va a venir a recompensar. A ver, Señor. Tú vas a recibir de acuerdo a lo que estés haciendo. Yo no voy a recibir lo que tú vas a recibir. Ni tú vas a recibir lo mío. Cada quien va a ser responsable. ¿Ves? Gloria a Dios. Cuando ya hay pecado. Cuando ya hay pecado que la persona falló. Hay gestos, hay murmuraciones. Así es. Muestra de que ya caíste. De verdad te lo digo, hermano. De verdad. Porque uno debe de saber. Uno tiene el Espíritu Santo. Uno se da cuenta, hermano. Uno no puede ya ser engañado porque uno ve las cosas. Uno sabe las cosas. Uno se puede engañar. Uno ve a Dios. ¡Aleluya! Y miren que eso es terrible, hermano. Porque vas a servir a Dios. No sé. ¡Santo! A lo mejor. ¡Santo! ¿A quién le estás haciendo a Dios? ¿A quién le estás haciendo? Si se lo haces a tu mamá, que será lo a Dios. ¡Amén! Si no respetas a tu papá, a tu mamá, menos a Dios. ¡Santo! ¿Ves? Entonces, ¿dónde empieza el respeto? En casa. Y mucho más para Dios. Porque para Dios todo es santo y bendito. Y voy a buscar la santidad en Dios. Me voy a meter con Dios. Voy a buscar en Dios. Porque yo quiero cambiar. Por eso vengo a la iglesia. No, porque aquí, hermano. Aquí es la iglesia de los enfermos. Es el hospital. Es la clínica. Donde venimos a santificarnos, a consagrarnos. Y a oír la palabra de Dios. Para que cada día seamos mejor. No, porque ya somos mejores. Cristo vive. ¿Ves? Si no, cada día nos vamos consagrarnos y santificando para Dios. Pero no hay que perder. Dírenme. El pastor predica para donde usted queda. Si usted busca de Dios o no busca de Dios. Si usted quiere ser mejor o no. O quiere ser peor. Porque ya va a salir. ¡Amén! Ni Dios tampoco lo puede olvidar. Dios no toca. Si le toca la puerta y si usted la abre. Dios es caballero. Yo quiero. Amén. Dios no obliga a nadie. Dios le toca la puerta. Si tú la abres, Él entra. Pero si tú no la abres, Él no entra. Así que depende de nosotros cuándo nos vamos al Señor. Así que tú vas a ser recompensado. De acuerdo a lo que tú hagas. Ahora, la iglesia. Venimos a Cristo. Aquí está el altar. Amén. Aquí le dio la ala. Señor. Amén. Perdóname por lo que miré, por lo que no miré, por lo que hice. Aquí estoy, Señor. Límpia, me santifica. Para eso es venir a la oración y llegar temprano. A orar. A presentar tu vida ante Dios. Primeramente. Señor. Límpia, me santifica, me ayudame. Ya no quiero ser igual. Quiero ser diferente. Quiero ser mejor. Aquí está mi vida. Tómalas, Señor. Úsala para que sea bueno, Señor. Que se vea un cambio, un reflejo en nuestra vida. De que nosotros ya se hemos cambiado, transformado. Porque busco a Dios y le sirvo a Dios. Y Él nos puede hacer. ¿Cuánto le damos al Señor? Amén. Amén. Yo soy el altar, dice. El omega, el principio y el fin, el primero y el último. Mira, hermano. ¿A dónde empezaste? Aleluya. Hay un principio. Amén. Y hay un final. Sí, amén. Ese principio que empezaste, debes de terminarlo con Cristo. Gloria a Dios. Pero hay muchos que empiezan con el principio. Y terminan fuera de Cristo. Y eso es terrible. ¡Santo! No es donde empiezas, sino ¿dónde vas a terminar? Amén. Hay que terminar con Cristo. Amén. ¿Ves? Hay que terminar con el Señor. Amén. No, no. Esto se trata de correr. Se trata de perseverar y perseverar la palabra en nuestros corazones. Para cuando Cristo venga, nosotros estemos preparados. Por eso dice, yo soy el alfa, el omega, el principio. Él tiene principio y tiene fin. Amén. ¿Dónde empezaste? ¿A dónde vas? ¿Y a dónde vas a terminar? Gloria a Dios. Por eso dice, yo empiezo el principio de Génesis y acabo Apocalipse. Gloria a Dios. Pero con Cristo. Amén. Cristo vive. Ahora, yo te voy a decir cómo está tu ropa. Cristo vive. ¿Cómo está tu vestimenta delante de Dios? Aleluya. Maravilloso pase. Dice que antes de la fundación te predestinó para que seas hijo de Dios. Dios te eligió, te eligió ya. Ahora, ¿cómo está tu ropa? Gloria a Dios. Nunca te ha mostrado el Señor tu ropa. Dile que te la muestre. Pídele a Dios que te la muestre para que vea. ¿Cómo está tu ropa? Miren, yo miraba mi ropa cuando me convertí. Toda manchada mi vestimenta. El vestido estaba bien manchado. Amén. Mucho pecado. Estaba manchado. Pero cuando viene a él, él me lo ha limpiado. La vestimenta, tu vestimenta, ¿cómo está? Dice la Biblia aquí en el 14. Bienaventurado los que daban su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Díganme ustedes, ¿quién se quiere llevar su ropa sucia que usó en la semana para el trabajo? Nadie. ¿Quién se la quiere poner? Nadie. ¿Por qué no se la quiere poner la ropa? Que huele. Que huele. Nadie, ni hombres ni mujeres, te lo aseguro que la ropa que usaron en la semana, se la quieren usar más para la otra semana. No. Entonces, para Dios también menos. Aleluya. Tenemos que limpiar nuestra vestimenta. Tenemos que limpiarla. Así como lavas tu ropa durante la semana, trabajas y la echas al bote donde la ente y después la tienes que llevar a lavar tu ropa para que esté limpia y te la ponga y te sabe bonito, ¿verdad? Y ya se te echa un aromita, pues huele. Aleluya. Una vez una persona estaba predicando. Y le dieron a una hermana alza la mano y ya cargaba su vestido de portado así. Y no quería alza porque... Y cuando alza su mano, alguien estaba alza y cayó. Oh, my Lord. No cayó por aducción. Si lo pone con la ropa. Oh, my Lord. Oh, my Lord. Entonces, vea usted. Y el... ¿Cuántos alaban a Dios? Y mire usted. De verdad, usted no se baña. También eso pasa. Por eso hay desodorante, ¿no? Roles, ¿verdad? Y rantes para que uno pueda ponerse, hermano. Porque uno se acerca a la persona. ¿Ve? Y hay que ponerse algo. Ven, pero acuérdese que usted lo va a hacer para Dios y para el que está a su lado. ¿Cuál lo va a hacer para vos? Para el que está a su lado. Para Dios y para su esposo. Porque el Señor dice que la mujer agrade a su marido. Y su marido agrade a su mujer cuando lo creen y alaban a Dios. Aleluya. Entonces dice, venga, aventurados, que lavan su ropa. Para que tengan derecho al árbol de la vida. Para entrar por las puertas y por la ciudad. Si no lavamos la ropa, ¿cómo vamos a entrar a la ciudad? Nada inmundo puede entrar arriba. Nada inmundo. Nada inmundo. Tiene que lavar su vestimenta. Hermano, tiene que conlimpiarse. Por eso ya se vayan, se volárense con agua pura, agua limpia. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ven, hay un más aquí, se le va a dar. Manos perros entrarán fuera, dice. Los esmiseros, los fornitarios, los homicidas, los idolatres, todo aquel que ama y hace mentiras. Si hacemos algo fuera del matrimonio, estamos fallándole a Dios. Estamos pecando con Dios, no con el hombre. Y no vamos a entrar al reino de los cielos. No nos podemos engañar. Dios no puede ser burlado. No. No podemos mentir porque Dios conoce. Él nos hizo. Él nos formó. Él conoce nuestros corazones. ¿Qué tenemos que ver? Venir a los pies de Cristo. Amén. Y decirle, Señor, ya no quiero ser así. Quiero ser un joven, una joven chica, un hombre lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Para que estemos bien delante de Dios. Amén. Así que, no depende del Dios, depende de nosotros. Dejó la palabra escrita y queda de nosotros para donde queramos ir. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Vamos a mostrar dos caminos. Venga, hermano Nicolás, hermano Pablo. Para que se muevan un poquito y no se me toman ahí los pies. Aleluya. No, a mí se me hace que yo veo que... Ah, no, no. Póngase ya. Mire, dos caminos. Gloria a Dios. ¿Por qué hay hierro? Hay dos caminos. El camino de la diestra es Cristo. Amén. El de la izquierda es Satanás. Dice que el pastor va a escoger las ovejas, las va a poner a la derecha y los cabritos... A la izquierda. A la izquierda. Amén. Entonces, nosotros vamos a venir a Cristo, usted va a elegir para donde quiere ir. Estoy poniendo un ejemplo, estoy echando que le mando un pájaro. O sea, estoy poniendo un ejemplo, es un ejemplo que estoy poniendo a la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de saber? No, yo puse un ejemplo. Yo puse un ejemplo. ¿Ustedes eligen a dónde quieren ir? Sí, amén. Si quieren ir con Cristo, apártense de todo malo. Amén. Grande Dios. Si quieren irse con Cristo, apártense de todo malo. Amén. Ahora, busquemos a Dios, pero queremos buscar el camino ancho que nos lleva a la presión que es fácil. Para pecar es fácil, para pecar, para fallar es fácil, pero para hacer el bien, ¿quién dice que es fácil? Hacer el bien no es fácil, pero vale la pena, porque hay recompensa aquí en la tierra. Si tú haces el bien, Dios te va a ayudar. Si te va a ayudar, te va a cuidar. Entonces, ¿cómo te queremos ir? ¿Con Cristo vive? Con Cristo. Por eso venimos a la iglesia, porque queremos buscar a Dios y queremos saber, nosotros ya sabemos el camino. Felipe le decía, muérenos el camino. Tanto tiempo he estado con ustedes y no saben que yo soy el camino. Yo soy el Padre, el Padre en mí. Y entonces tú me preguntas. El camino es Cristo, hermano. Que no se esturbe nuestro corazón. Cuando nosotros fallamos a Dios, nos esturbamos. Cuando un hombre a una mujer le falla a Dios, anda esturbada. Un libro por la experiencia. Aleluya. Se esturba. Anda confundida. No hay que hacer. Porque está fallándole a Dios. Amén. Y siempre está culpando al que no hace mal. Santo. Eso así es. El enemigo es acusador. Entonces, usted elige para dónde quiere ir. Siente, hermano. Gracias. Oh, ya Dios. ¿Sabe lo que pasa aquí en estos varones? ¿Sabe que yo probé también? ¿Quién sabe que me diga? Que no quiero adivinación. No es que yo creo. No, no. Aquí no hay adivinación. Los adivinos traen adivinación. Dígame usted alguna palabra específica. ¿Qué es lo que probé yo de ellos dos aquí? Obediencia. Gloria a Dios. Lo hicieron. Ellos vinieron. Acá yo lo llamé. Yo lo he dedicado a ellos. Y ellos acudieron los dos y vinieron y se pararon acá. Primero ellos fueron probados. Pero si alguien no se hubiera parado. El desobediente se hubiera quedado ahí. Y entonces ahí vemos. La obediencia que cuenta mucho. Entonces se mostraron dos caminos. Y sabemos que la Biblia dice que hay dos. El camino alto de la perdición. El camino angosto que lleva hacia la vida eterna. Entonces, ¿a dónde queremos ir todos? Con Cristo. Amén. Y no piden que nadie se pierda. Pero hoy es el día. Hoy es el tiempo. De decir, hoy me voy a acondicionar con mi mamá y con mi papá. Ya no le voy a faltar respeto. Porque mire, si usted le falta respeto a su mamá y a su papá. Dice la Biblia. Hoy no te pague a tu madre para que nos quiera calar que en la tierra. Si tú no respetas a tu mamá y a tu papá. ¿A dónde vamos, mire? Amén. Amén. Aleluya. ¿A dónde vamos? Vamos mal, por mal camino. Pero si de aquí para adelante nos dicen algo. Está bien, papá. Viene razón. Si el papá se equivocan, el papá vuelve a mandar. Amén. Él es su papá. Amén. Si falló, se equivocó. Él vuelve a mandar más y decir, porque él es el papá. Sí, amén. Amén. Entonces, sin papá, ¿a dónde vamos? Dios nos eligió, un papá. Pero alguien que nos instruya bien en el camino. Que nos diga las cosas como son. No jugar. Cuando se trata de jugar, usted sabe, uno se sonríe. Pero también cuando no hay sonrisa, cuando no estoy hablando serio. Porque uno no sabe cuando se está jugando, se está peleando y cuando no está jugando. Así es. ¿Me entienden? Entonces, pero nosotros debemos de saber usar sabiduría. Amén. Así que pongámonos de pie, hermanos. Dios les bendiga. Amén.